¿Qué es lo que van a hacer? Usted como Vicepresidente Ejecutivo de Canacar, ¿cuál es la idea de Canacar y qué es lo que van a hacer respecto a todas estas empresas de transporte que pertenecen a la Canacar? Bueno, nosotros desde luego, Denise, somos de los principales interesados en que se mejore la seguridad en las carreteras, no sólo por lo que implica el que seamos usuarios de las mismas, sino que además nosotros las usamos, es uno de nuestros principales insumos y de la seguridad depende mucho la viabilidad de nuestros negocios. ¿Quiénes representan a la Canacar o quiénes están dentro de la Canacar? Se dice que el 80% de la mercancía del país se mueve por carretera. ¿Ustedes cuántos representan? Bueno, nosotros, la ley nos establece que somos el órgano de consulta como Cámara y representamos a más de 100 mil permisionarios registrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya, de los permisionarios. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, de estos permisionarios manejan, son hombre-camión o manejan doble remolque? ¿Cómo lo tienen ustedes? Bueno, más del 90% de los permisionarios, para ser más precisos, el 97.5% de los permisionarios son micro y pequeños transportistas, es decir, son aquellos que tienen entre uno y treinta camiones. Y de ellos, del total del parque vehicular que hay en circulación, estimamos que alrededor del 18% se mueve en este tipo de configuraciones doblemente articuladas. ¿El 18% de cuántos, perdón? No entendí. El 18% de alrededor de 400 mil vehículos. De 400 mil, el 18%, estaríamos hablando de unos, 10% sería 40, ¿estamos hablando de 80 mil? No, el número de vehículos doblemente articulados son alrededor de casi 49 mil vehículos doblemente articulados. Ya. ¿Y qué porcentaje de la materia, digamos, del transportan, dicen que es por carretera que se transporta el 80% de la mercancía en el país? ¿Qué porcentaje de la mercancía está transportada en doble remolque? Más o menos el 30%. El 30%. ¿Tienen ustedes datos sobre el tema de los accidentes? Porque nos ha costado mucho trabajo ver exactamente si hay una diferencia entre, digamos, el porcentaje de accidentes de los dobles remolques respecto a los que son hombre camión o que son otro tipo de transporte, el transporte más, digamos, tradicional, que es de una sola caja? Sí, sí, Denisse, mira, de acuerdo a las cifras oficiales de las que nosotros disponemos, del Instituto Mecano del Transporte, hablando solamente de los vehículos de carga que se dividen en tres, vamos a ir en tres categorías, que son el camión unitario, este, es responsable del 12.9% de los accidentes, el camión unitario, ¿eh? Sí. El 7.6% el trailer sencillo, el que trae un solo remolque, y el 3% el doblemente articulado. Ya, entonces, ustedes dicen, la mayoría de los accidentes no los provocan los doble articulados, según las cifras oficiales. Exactamente, ni siquiera los camiones de carga, sino son los vehículos ligeros, fundamentalmente automóviles, los que... ¿Este es el número de accidentes? El número de accidentes son alrededor de casi 18, un poco más de 18.000 accidentes en las carreteras federales. Bueno, y entonces, ¿la propuesta de ustedes en qué consiste? ¿Es hacer que se cumpla la ley, básicamente? Básicamente, hacer que se cumpla la ley. ¿Y por qué no se cumple? Digo, si se cumple, este, digo, todos estamos preocupados porque se cumpla, nada más que aquí, pues todos tenemos que asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Pero fíjense, me dice que todos están interesados en que se cumpla, y la única persona que... Bueno, cuando entrevistamos a los que se encargan de los lugares en donde justamente hacen estas pruebas de si el camión viene con la carga que tiene que llegar, el señor nos dijo, todos vienen con sobrecarga. Pues a esos hay que castigarlos, este, Denise. Y no llama la atención que de origen, digamos, la posición sea un poco como, bueno, pues, van a revisar unos cuantos, por lo pronto el principio es sobrecarguemos. Pero fíjate que hay un instrumento bien importante que la misma ley establece, que es la corresponsabilidad, Denise. Hay una corresponsabilidad en la ley entre el dueño de la carga y los que la transportamos. Si realmente se aplica la corresponsabilidad, los camiones deberían de estar desde origen saliendo con los pesos... ¿Y por qué no se aplica? Es decir, ¿dónde falla? ¿Por qué no hay una corresponsabilidad del transportista y del dueño de la carga? Lo que pasa es que esa corresponsabilidad apenas se estableció en la norma, en la norma vigente. Pero es 2014. Entró en vigor en 2015. Ya, ¿y entonces? Y parece ser que hay ahí algunas adecuaciones de carácter jurídico. Bueno, yo le agradezco al vicepresidente de la Canacar, José Refugio Muñoz. Estamos hablando sobre el tema de la seguridad en las carreteras. Y justamente nos decía que ya en 2015 entró la nueva norma para los pesos y demás. Y nos decía que hay un problema en donde todavía no ha entrado la corresponsabilidad. Y lo cierto es que hoy siguen circulando todos los camiones de carga, los dobles remolques y los no dobles remolques, con una carga de más. Y así lo atestiguan los que se encargan de hacer los pesajes. Entonces, que nos lo dijeron, todos vienen con carga de más. Entonces, la pregunta es ¿por qué no? Y pues dice que hay un problema de corresponsabilidad. ¿Por qué no se ha resuelto? Pues esa es la pregunta a José Refugio Muñoz. Si ya hay una nueva norma del 2014, estamos a mitad del 2016 y los camiones siguen con carga de más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Denise, desde luego nosotros estamos de acuerdo en que aquel que ande sobrecargando los equipos se le sancione con todo el rigor de la ley. Sin embargo, sí pensamos que en el momento en que se aplique la corresponsabilidad, ya tenemos... ¿Y cuándo se va a aplicar? Aquí es como lo que... Ya le están aplicando... A ver, Denise, mira, a partir de la firma del convenio de colaboración... La semana pasada. La semana pasada. La norma, efectivamente, desde que se emitió, contempla la corresponsabilidad. Después hubo que hacer una adecuación al contrato de prestación del servicio, que es la carta de porte, porque para hacer efectiva la corresponsabilidad debe de ser pactada entre el transportista y el usuario. Se hizo la modificación... Pero usted lo que me quiere decir es que, en realidad, los que contratan los servicios del transportista los dejan solos, los presionan para llevar más carga y luego los dejan solos cuando son descubiertos? En el pasado, así fue, Denise, porque efectivamente el sobrecargar los equipos prácticamente se volvieron un elemento de negociación en el mercado. Y los clientes en el pasado preferían... ¿En el pasado? Sí, en el pasado, antes de que se publicara la norma actual. En el pasado no existía la corresponsabilidad. Nosotros empujamos mucho para que la nueva norma se contemplara la corresponsabilidad. Toda vez que los clientes son los que controlan los procesos de carga y de descarga de los camiones. Entonces, si nosotros queremos que el camión salga cargado de acuerdo a lo que establece la norma desde origen, es importante aplicar la corresponsabilidad. Entonces, logramos que se incorporara ese elemento en la norma. Pero estamos ahí... Después tuvimos que empujar para que se modificaran las cláusulas de la carta de porte, que es el contrato de prestación de servicios, para que ya desde el momento en que el cliente acepta la carta de porte, se obliga también a respetar lo que la norma establece en materia de peso y dimensiones. El convenio se firmó la semana pasada entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un elemento fundamental dentro de ese convenio para intensificar las acciones de supervisión al autotransporte, lo mencionaron los dos secretarios, es justamente la corresponsabilidad. Y en los operativos que dieron origen después de esa firma de convenio, los reportes que nosotros tenemos es que la corresponsabilidad, en aquellos casos en donde efectivamente se comprueba que hay una violación a la norma de peso y dimensiones, se está aplicando la corresponsabilidad. Muy bien, pues entonces vamos a ver si eso se refleja en una disminución de los accidentes, porque lo otro es, si no logran ponerse de acuerdo entre los transportistas, la autoridad y quienes son los dueños de las mercancías, lo que está pasando es que se están llegando ya propuestas muy radicales, diría yo, al Congreso y con razón, porque la vida de los que van en las carreteras está en juego, y cuáles son las versiones radicales, pues que no vayan, que ya no se usen dobles remolques, y todo eso tendría una serie de costos, pero la razón es porque llevamos años diciendo que hay un problema de seguridad en las carreteras provocado por el transporte de carga, y estamos hablando de que firmaron la semana pasada el tema de que la corresponsabilidad sí funciona, entonces no parece haber prisa de parte de los involucrados, y lo entiendo, porque me imagino que cada vez que sale un transporte sobrecargado, pues hay más ganancia, pero el tema aquí es que hasta que no llega la presión externa de decir se está muriendo gente en las carreteras, tienen que llegar a acuerdos para volver más segura en la carretera, el tiempo pasa y no se hace gran cosa. Invitan a las soluciones radicales. Desde luego tiene usted toda la razón, Denise, sin embargo sí entienda que nosotros somos también empresarios, y somos los principalmente interesados en mejorar la seguridad en las carreteras, nosotros desde luego ponemos en juego todo nuestro patrimonio y las fuentes de trabajo que de nosotros dependen, y tenga la seguridad, y tenga la ciudadanía la seguridad también de que nosotros estamos más preocupados todavía en mejorar la seguridad, por eso insistiremos en impulsar esta serie de acciones que hoy dimos a conocer dentro de nuestra campaña permanente, asumiendo la parte de responsabilidad que nos corresponde, Denise, con toda responsabilidad, asumimos y seguramente le vamos a dar a la ciudadanía buenos resultados en lo que a nosotros nos complete. Muy bien, pues le agradezco mucho, gracias.